Buenas, mi nombre es Basilea Yamilet, pues me siento orgullosa por haberme sido una afortunada en el préstamo y espero que me sigan ayudando pues el dinero que me han prestado a Fodenit, yo me siento muy bien porque lo he invertido muy bien en mi cosmético, en mi máquina que compré y mis telas que he comprado y pues espero que me sigan apoyando de esa manera con esos créditos y gracias a ustedes.